El problema es que tiene acá 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 ¿Quiénes cobraron? ¿Quiénes cobraron? ¿Quiénes cobraron? ¿A dónde? No, no tengo muestra Pero sigue existiendo Algún día vamos a tener muestra No, no tengo 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 muestra ¿Te molesta? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¿Queda bien que se caen todas las callejitas? Sí, esto es de mierda Si querés salir es otro precio Mirá como se esconde ¡Está bien! ¡Está perfecto! Ahora sí saliste Sin querer ¿Quién es auto? ¿La filmación para qué es? Yo siempre la subo a Youtube Comparto Es sano que todos se vean ¿Qué nombre le das a poner? Olimpiada Construcciones ¿Te gusta? Gracias 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 Gracias. 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 Me voy a poner otra pasada ¿eh? Se cambia una? Sí, hay que cambiar algunas. Cuando lo rendes ¿eh? No, es de ese último. Después yo me hice ahora, las blancas. Es la celia de la venta. Con la subacada de pantomeldos. De pantomeldos que he dado la altura. Bueno, el proyecto de la casa es que es un viviente económico, existente para una familia, porque las familias les van a un asentamiento que necesitan construir casa rápida. Bueno, nosotros intentamos, queremos construir una casa con pares, porque son de eucalipto, de madera maciza, bueno para la construcción, aparte, muy económica, y se encuentra en cualquier lugar. Además, a veces los pares los tiran, los queman, y a veces los juntan, los tienen ahí guardados y juntan cucarachas. Nosotros los queremos usar para construir una casa de pares. Bueno, la casa empezaría con una platea de quince centímetros, de quince centímetros y medio iría una maña encima, y del pie de 4,2 a 20 centímetros. De ahí vendría un zócalo, de quince por quince por el pie, del diez, y los estribos del pie de 4,2. Ahí ponle los pales, y ahí vendría unos caballetes, a los espacios de la tarima. Una vez que está colocada toda esta parte, se la rellena con hormigón. Solamente la parte de abajo, sería catorce centímetros de altura. Una vez que tengo, lo ubico los pales, de forma que traben, con ladrillo, y solamente me da la abertura de la ventana. Una vez que tengo los pales, los pales se unirían de dos formas. Cuando tengo los dos pales, lo bueno es que no los clavamos nosotros. Usamos una varilla enroscada, y primero los perfonamos a los tacos, y le pasamos una varilla enroscada de media pulgada. Si se rompe, lo bueno es que si se rompe el palet, lo podemos desenroscar y cambiarlo por otro. Y cuando la empresa de tarima, ya lo lleva a los supermercados y todo, y la tiene guardada, ya viene explorada la madera. No necesita hacerle ningún tratamiento ni nada, y por eso es bueno para comprar. Aparte nosotros lo usamos como módulo, y acá mostrarían la maqueta en esta parte. La placa de papel papel de 6 milímetros, que es impugnable. Llevaría un barniz por dentro, y la hacía impugnable al lado. A la rueda mejor dicho. Después afuera le harían la placa de 12 milímetros, el papel de plaque, que sería resistente a la humida. Ahí si llevaría el barniz, el adhesivo, el resistente al agua y al calor. Por método de los cuales, como tiene una abertura, y para hacer más agradable la mente, va a una lana de vidrio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Algún lugar van a entender? Sí. Ya conozco. Pero en París, si mire. ¿Qué hora? No sé. 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 Saludos de acá. Con las nuevas hermanas mías. Aquí en la ciudad. Feliz. Bemidji. No sé. P także aquí. Visto. ¿Eso es tan bralería gráfica de απ bueno Mickey? No, no, no. ¡Oh, yeah! Quéступas a ver ¿No sztJustin le puso de un espíritu en ritmo? Dice. ¿Cómo goljor del equilistro? Ya chuckling cues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.